Ok, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de aterosclerosis. El video de hoy va dedicado específicamente a todo el que necesita el tema de aterosclerosis primeramente y luego a Samaniel y a Yahaira, mis amigos de toda la vida. Entonces, ya que vamos a hablar de aterosclerosis, vamos a comenzar definiendo qué es aterosclerosis. Es una enfermedad arterial que afecta la capa íntima de las arterias de mediano y gran calibre. Se caracteriza por la acumulación de material lipídico y otros elementos celulares, sobre todo macrófagos y células de músculo liso, en la túnica íntima de las células. Más adelante vamos a detallar específicamente en la fisiopatología cada uno de estos procesos. Entonces, ¿cómo comienza? Se da primero por un daño en la pared endotelial, seguido de una acumulación de lipoproteínas plasmáticas LDL. Antes de detallar aterosclerosis, vamos a repasar un poco colesterol y las lipoproteínas plasmáticas. Primero, popularmente se cree que existe un colesterol bueno y un colesterol malo. Y realmente es un concepto erróneo, porque el colesterol ni es bueno ni es malo. El colesterol, recuerden que es una sustancia química fundamental para la síntesis de hormonas esteroideas, la síntesis de vitamina D y también las ales biliares. Por lo tanto, decir que el colesterol es bueno o malo es una característica que no debería ser atribuible a una sustancia química. Ahora, hablemos de que el colesterol es una sustancia neutra, que puede ser beneficiosa, se encuentra incluso, recuerden, en la membrana plasmática, pero que también un exceso o cuando se encuentran en lugares equivocados puede provocar, entonces, problemas, patologías. Entonces, hablemos que el colesterol es una sustancia hidrofóbica y por lo tanto no puede estar merodeando en la circulación sanguínea sola porque es hidrofóbica, necesita una sustancia para transportarla. Esa sustancia que transporta en el colesterol se llaman lipoproteínas. Tenemos varios tipos de lipoproteínas. En este caso, vamos a enfocarnos en la HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, a la izquierda en azul, y LDL en rojo, lipoproteína de baja densidad. En inglés, HDL significa High Density Lipoprotein y la otra, LDL, Low Density Lipoprotein. Alta, izquierda, baja densidad. Estos son como carritos, unos carriers, que transportan el colesterol a diferentes lugares a través de la circulación. Entonces, tenemos que el colesterol, unido a la HDL, lipoproteína de alta densidad, transporta el colesterol desde los tejidos hasta el hígado. De nuevo, la HDL transporta el colesterol desde los tejidos hacia el hígado. Y la LDL transporta el colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Por lo tanto, se ha hablado de que el HDL es el colesterol bueno, porque saca el colesterol de los tejidos y lo lleva al hígado. Y la LDL, la lipoproteína de baja densidad, es el colesterol malo, porque lleva el colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Pero eso no es un concepto realmente adecuado para definir lo que pasa ahí. Entonces, ya que tenemos claro ese concepto de colesterol y de la lipoproteína, vamos a continuar entonces con la patogenia de la placa de ateroma. Tenemos aquí un corte histológico, más o menos, de un vaso sanguíneo. Aquí vamos a identificar ciertas cosas como las LDL, en este caso. Tenemos el vaso sanguíneo, tenemos el endotelio, la membrana basal del endotelio, la túnica íntima y la túnica media o muscular. ¿Ok? Continuamos. Entonces, decimos que todo daño, toda placa de ateroma comienza con un daño endotelial. Recuerden que el endotelio es una monocapa con permeabilidad selectiva que tiene una función muy importante en la regulación. Entonces, cuando hay un daño endotelial, se da una disfunción en el endotelio. Primer paso, daño endotelial. Se da una disfunción en el endotelio, como iba diciendo, y entonces se pierde esa capacidad de permeabilidad selectiva y de regulación. Entonces, esto hace que las LDL se acumulen en la túnica íntima de los vasos sanguíneos. Las LDL se acumulan en la túnica íntima de los vasos sanguíneos. Entonces, esta acumulación, estos LDL en la túnica íntima, se reducen, se oxidan y se participan en varias reacciones químicas, lo que hace que se liberen factores quimiotáticos. ¿Se acuerdan que los factores quimiotáticos son sustancias que activan, que llaman, otras células del sistema inmune? Entonces, estos factores quimiotáticos son principalmente el factor de crecimiento derivado de plaquetas, PDGF, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, estos factores quimiotáticos van a llamar los monocitos de la circulación sanguínea. Recuerden, los monocitos están en la sangre. Para que se diferencien, entonces, en macrófagos, vayan a la túnica íntima y fagociten las LDL. Entonces, se da una migración de monocitos que se convierten en macrófagos y captan las LDLs que se encuentran en la túnica íntima. Seguimos. Entonces, hay que resaltar que esta captación de las LDLs, de la Low Density Lipoprotein, se da por los receptores scavenger. Es importante resaltar que son receptores scavenger porque los receptores normales de LDL, cuando detectan que el macrófago o la célula tiene mucha lipoproteína, se inactivan. Ahora, en el caso de los receptores scavenger, no hay un límite. O sea, no hay límites. Entonces, mientras más LDL haya, más van a captar los macrófagos. Por lo tanto, llegan a saturarse. Y cuando se saturan, se convierten en células espumosas. Los macrófagos, cuando se saturan, se convierten en células espumosas. Estas células espumosas generan el primer daño, la primera manifestación de una placa de ateroma, que es la estriagrasa, que es la parte más leve de una placa de ateroma, la estriagrasa. Entonces, estos macrófagos mueren por la gran cantidad de LDL que tienen en su citoplasma. ¿Y qué pasa entonces? Hay una proliferación también de las células musculares lisas. Recuerden, las células musculares lisas de la capa media proliferan por una estimulación de los factores quimostáticos. Entonces, esta proliferación se da mediada por los mismos factores que, como ahorita, la interleucina, el factor del micrófagos tumoral alfa. Entonces, esta proliferación hace que haya un cambio en la morfología de las células musculares lisas. Y estas van a secretar tejido conectivo. Y estas células musculares lisas también van a captar LDL. Entonces, ellas secretan y producen tejido conectivo. Y entonces, me forman la cubierta fibrosa de la placa de ateroma. Generalmente se dice que la placa de ateroma tiene un componente celular y un componente tisular. Un componente extracelular, algo así. Más o menos dicen los monitores. Y es que está compuesto por las células, los macrófagos, que se vuelven células espumosas, y las células musculares lisas, más el tejido fibroso, el tejido conectivo fibroso. Entonces, tenemos el componente celular, macrófagos, entre paréntesis, células espumosas, células de músculo liso, y también, entonces, un componente tisular, que es el tejido conectivo fibroso. Entonces, ahí se forma ya la placa de ateroma, una placa de ateroma que ya compleja, hecha y derecha. Entonces, lo último que puede pasar es que se puede romper o ulcerar. Entonces, vamos a resaltar algo aquí, que vemos que la placa de ateroma tiene un tamaño que ocluye la mitad del vaso sanguíneo, de nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, esta placa de ateroma puede ser tan grande que ocluye a la totalidad del vaso sanguíneo. Y en ese caso, entonces, tendremos una enfermedad coronaria, un infarto. Si es una arteria coronaria, sería un infarto al miocardio. O si es una arteria cerebral, sería, entonces, un ictus isquémico, un accidente cerebrovascular. Entonces, este también se puede romper, esta placa de ateroma se puede romper, unirse a plaquetas y formar, entonces, trombos. Entonces, aquí tenemos una imagen de un corte anatomopatológico de una arteria, probablemente la arteria horta. Y aquí vemos que la placa de ateroma ha ocluido más de la mitad del vaso sanguíneo. Entonces, se hace la pregunta muchas veces, ¿por qué la aterosclerosis es más mortal en jóvenes que en ancianos? Esto se explica porque en una persona adulta, la placa de ateroma ha tenido mucho tiempo, con un anciano, la placa de ateroma ha tenido mucho tiempo para... La placa de ateroma ha tenido mucho tiempo, entonces, en adultos, para desarrollarse. Y eso dio la oportunidad de que se estimule la angiogénesis, la producción de nuevos vasos sanguíneos. Y se haga como si fuera un bypass. Entonces, tenemos una obstrucción por una placa de ateroma en un punto dado, en una arteria. Entonces, se crean nuevos vasos sanguíneos que bordean, ¿no? Que hacen un bypass, que sobrepasan la placa de ateroma. Entonces, de esa manera, la circulación no se interrumpe. Ahora, esto es problemático porque estos vasos sanguíneos a veces son frágiles y provocan hemorragias en la placa de ateroma. Pero es básicamente por eso. Entonces, en una persona joven, la placa de ateroma es reciente probablemente, o no tan antigua como en una persona mayor. Y por lo tanto, si se da una oclusión total de vasos sanguíneos, no hay circulación periférica o secundaria. Y por lo tanto, puede ser más dañino o puede ser fulminante en el caso de un infarto. Vamos a hacer un repaso rápido de la fisiopatología. Recuerden que primero tenemos una lesión endotelial por una hipertensión, por ejemplo. Luego tenemos una acumulación de LDL en la tónica íntima con una quimioestasia que llama a los monocitos, que se convierten en células espumosas. Formación de la estriagrasa, que es la primera etapa de la lesión en la aterosclerosis. Luego tenemos proliferación de las células de músculo liso y que luego generan la evolución de estriagrasa a placa aterosclerótica compleja por la producción de tejido conectivo que vimos ahorita. Y por último tenemos una ruptura en el 60% de los casos o erosión en el 30% de los casos. Eso es estadística referente a la enfermedad coronaria. Los factores de riesgo se dividen en dos, modificables y no modificables. Tenemos que el estilo de vida son modificables, la dieta, tabaquismo, alcoholismo, medicación. Son factores de riesgo modificables. Y luego tenemos factores de riesgo no modificables, como son el sexo. El sexo es importante porque las mujeres en la edad de la menopausia tienen seis veces mayor probabilidad de desarrollar placa de ateroma porque recuerden que el colesterol es precursor para la síntesis de hormonas esteroideas, específicamente estrógeno. Entonces en la menopausia se para la producción de estrógeno por el ovario. Entonces ese colesterol que antes era importantísimo, un precursor para la producción de estrógeno, se queda libre, se queda por ahí y no se utiliza. Por lo tanto, ese aumento de colesterol hace que el riesgo aterosclerótico aumente muchísimo. Tenemos la edad, antecedentes familiares y ya. A esos son los antecedentes no modificables. Hay otros, pero esos son los más importantes. Tenemos que hay ciertos parámetros para diagnosticar el riesgo, la probabilidad de que una persona desarrolle placa de ateroma. Dentro de ellos tenemos colesterol total, HDL unida a colesterol, LDL unida a colesterol, triglicéridos, etc. El más importante es el HDL, porque el HDL, recuerden, es el que transporta el colesterol desde los tejidos al hígado. Entonces si tengo poco HDL, entonces voy a tener poco transporte, entonces voy a tener un acúmulo, mayor probabilidad de acúmulo de colesterol en los tejidos. Y no importa tanto el LDL, porque si yo tengo, por ejemplo, un ejemplo, mil miligramos por decilitro de LDL, pero tengo HDL en mil también. Entonces hay un equilibrio y por lo tanto se mantiene como ese equilibrio. Por lo tanto lo que me va a determinar el riesgo aterosclerótico va a ser la HDL. Y nada, para finalizar, referencias. Y nada, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.